hola muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo de multicode clásico hoy en black ops 3 mapa de fringe para jugar enlace pero enlace con 5 galones y 9 contra 9 así que a ver qué tal los bajos ahí arriba hay uno pasa que no estoy dando porque con la ligera queda bastante bien en este juego en general las ligeras en los calocitis de treyard pegan bastante bien y nada nos llevamos el balón hay un montón más así que así aún me matará me ha dado con la metralladera ligera de ráfagas la metralladera ligera en este juego es como el láser en el advance no hay ningún arma que esté machetada ninguna a ver si aparecen balones voy como ahora madre mía ha salido rebotado me encanta que no dé el balón en este juego a dónde vas hombre bueno el balón he puesto que vaya directamente al sitio inicial si toca el suelo madre mía bueno vuelta a empezar va uno por ahí verdad ya que estamos pues vamos a proteger a este no lo he visto balsa 50 puntos por cierto por lanzarlo son 5 en vez de 1 joder aquí viene a todo el mundo y se me pone en medio el de mi equipo solo para joder o sea lo habéis visto se mete en medio y se pira o sea no tenía ningún objetivo más que meterse en medio de mi máquina r tío estos bots son subnormales en serio es que cada vez que juega a black ops 3 por esta serie de multicons clásicos que es ponerse del mira que quiero jugar de buen rollo ya juego pero es que es imposible tío o sea te pegan donde les da la puta gana anda ya tío dios que ya pasó o sea no me cabría tampoco en si el juego tanto si no fuese porque a la gente le da por ser putos fanboys de Treyarch eh como si esto fuese perfecto que es un puto Call of Duty con las físicas de siempre pero oye es Treyarch es lo más perfecto que hay solo porque sus zombies son perfectos ya es el mejor juego del mundo tío nos están metiendo balones a punta para la hora pero como son retrasados y no van a poner el objetivo ni defienden ni nada o sea pueden coger un balón de chiripa porque pasan por el medio del mapa y entonces van al objetivo pero ya os digo que estos bots no tienen ningún sentido de objetivo pero bueno como todos los jugadores de de Call of Duty no los imitan ya está solucionada la partida más que solucionada se quedan buggeados en este camión este juego no salió hace dos días eh como los Black Ops 4 y que raro no han solucionado problemas que se ven si juegas pero como esta gente no prueba el juego ¿pa' qué? ¡Hala! ya se me pasó el buen rollo gracias a Black Ops 3 bueno, dejad like si os ha gustado el vídeo para más Multicod clásico que ya sabéis que por suerte no va solo de Black Ops 3 sino de todos los Call of Duty clásicos y suscribiros al canal si no lo estáis para no perderos cuando suba próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!